Tal y como lo vienen haciendo, cada semana en el último mes, estudiantes y profesores marcharon por el centro de Santiago. Y tras un recorrido pacífico, encapuchados se enfrentaron con la policía, en un guión que se repite al final de cada marcha estudiantil. Demandan una educación pública, gratuita y de calidad. Y piden a la socialista Michelle Bachelet una reforma más profunda a la que ha delineado su gobierno. Por la ley, la carrera de docentes que es totalmente injusta, y no corresponde que los profesores no hayan participado en esa reforma, que son los principales actores de educación. Ya son tres semanas las que llevan en huelga a los profesores, y ni ellos ni los estudiantes están dispuestos a ceder. Ya no estamos dispuestos a tolerar que nos sigan metiendo el dedo a la boca el gobierno a los poderosos, de los ricos, de los mismos de siempre. Para el próximo año, la mandataria prometió la gratuidad para unos 260.000 estudiantes de instituciones de educación superior. Pero todavía no envía al Congreso un proyecto para establecer la gratuidad universal de la educación superior, que prometió establecer a partir de 2020.